de recorridos. ¿Qué pasa con el transporte público de pasajeros aquí en la provincia? La Secretaría de Servicios Públicos informó que introdujo cambios en recorridos y frecuencias de colectivos en el área metropolitana de Mendoza. Señaló que esto se hizo en base a la información que se obtiene diariamente del sistema inteligente de transporte y, por supuesto, de las transacciones diarias de la tarjeta SUBE. Y lo definió como mejoras en varios servicios y zonas que entran en vigencia desde hoy. En consecuencia, cambian algunos recorridos que llegan a la Universidad Nacional de Cuyo, el Hospital Central, los Corralitos y los Barrios. Escuchen bien, La Favorita, San Martín Municipal, Estanzuela, Covimet, Santa Ana, Tamarindo, Ugenbi, La Gloria y también El Beguín. A partir de allí, los que van al Hospital Lagomagione, Villanueva, Algarrobal, Colonia Segovia, El Borrollón, Calle Matusollos del Departamento de Guaymallén, Ugarteche, Perdriel, Calle Boedo, Maipú y Barriales. De esta manera, la información que se da a conocer, cambio en recorridos de colectivos para Ciudad Luján, Maipú, Las Heras y, por último, Gode Cruz.